Tú tanto me juraste que eran solo amigos Casi poniendo a Dios dentro de los testigos Yo sin darme cuenta que jugabas conmigo Pero de aquí nadie se va sin su castigo Bebé, ya no entremos en detalle Si me fallaste una vez No dudo que otra vez falle Déjate un corazón moribundo Pagando en la calle Lleve esa mentira a otro rumbo Ruego que calles